Bueno, hasta ahorita todo sigue normal, hemos hecho las suficientes comisiones de seguimiento electoral que han sido necesarias con el fin de hacer un barrido, hacer toda la pedagogía posible. Hemos hecho alrededor de siete comisiones de seguimiento electoral del orden departamental acá en Valle de Upar y hemos hecho siete u ocho a nivel ampliado. Hemos hecho en Aguachica, en La Jagua, en Becerril, en El Paso, Chiriguaná, San Diego, El Copey. El día de mañana se tiene prevista adelantar una en San Alberto. Fuimos comisionados por el señor registrador para atender una invitación que hizo una abeduría en San Alberto y vamos a estar. Lo que quiere decir que si hoy fueran las elecciones nosotros estábamos listos para hacerla. Ya se hizo el sorteo de jurados, los partidos políticos están subiendo sus testigos electorales porque la fecha de vencimiento de esa actividad en el calendario electoral era hasta el día 14, pero el Consejo Nacional Electoral adoptó una decisión ampliándolo hasta el día viernes de esta semana, lo cual los partidos están incorporando sus testigos electorales para vigilar el proceso. Ya están acreditados los auditores de sistema por cada uno de los partidos, ya nos han acompañado en los simulacros, en el centro de procesamiento, ya está lista la sala de prensa. Entonces tenemos todo diseñado de acuerdo a cómo se planificó desde que comenzó el calendario electoral. Aún así, por tras de las elecciones encontramos que 29.327 cédulas todavía no se han reclamado en el departamento del César. Sí, eso es una dinámica de la gente. Yo no sé, diríamos que hay documentos que fueron tramitados por los ciudadanos, algunos por primera vez, otros por renovación, pero los ciudadanos no se han acercado a reclamarlo. Lógicamente que ya si no lo reclamaron hasta el día 18, que era la fecha límite para hacerlo, ya no podrán reclamarlo sino hasta después de las elecciones, el día 27 de octubre, por cuanto la oficina central impartió unas instrucciones para que esas cédulas se hicieran un inventario conjuntamente con el Ministerio Público con el fin de dar garantía de que esas cédulas no vaya a haber riesgo con respecto a ella. Una vez pasen las elecciones se inicia nuevamente el proceso de entrega de documentos. A pesar de estas, digamos, cédulas que no han sido reclamadas, ¿cuál es el potencial electoral que se avecina para el departamento del César y puntualmente para Valledupar? Bueno, para el César tenemos que el potencial electoral es de 731.371 ciudadanos aptos para votar y en Valledupar tenemos que el potencial es de 273.561 ciudadanos. Vale la pena decir que en Valledupar funciona 55 puestos desplegados en 767 mesas y en todo el departamento existen una cantidad de 263 puestos para 2.146 mesas de votación que van a funcionar en todo el departamento. Ya está todo listo, ya tenemos sitios de escrutinio tanto municipales como departamentales. En Valledupar el sitio de escrutinio municipal va a ser en el CAS y en el departamental va a ser en el auditorio del colegio Loperena. Se ha hablado mucho de la tecnología que se va a implementar este año que asegura una pronta conocimiento del resultado. ¿Cómo va este proceso tecnológico que se va a aplicar en esta selección? Bueno, las firmas que prestan su servicio a la registraduría como de plataforma están listas, se han hecho los suficientes simulacros, se han hecho dos simulacros de escrutinio, se han hecho dos simulacros de preconteo, se hizo un simulacro de digitalización y el día sábado se hizo un nuevo simulacro de escrutinio, lo que quiere decir que los software están funcionando bien, la plataforma resiste. Con los auditores del sistema hemos querido consultar cómo sienten la confiabilidad tecnológica y la manifestación de todos los auditores que hay confiabilidad, hay rapidez en el proceso. El señor registrador tiene el interés de romper el récord de transmisión, lo que quiere decir que en la primera hora de preconteo debemos tener el 100% de información en la alcaldía. Y si el protocolo es que primero alcaldía, sigue gobernación, luego consejo y luego asamblea. Y finalmente juntas de administradoras locales, pero como el tema de juntas de administradoras locales solamente es en Valledupar, porque es el único municipio que está distribuido, su municipio en comunas y corregimiento, entonces va a ser únicamente en Valledupar que se va a escrutar comunas, juntas de administradoras locales. Estamos hablando que si se cierran las elecciones a las 4 de la tarde, como se tiene previsto, a las 5 de la tarde se espera conocer quién es el próximo alcalde de cada municipio del departamento del Cesar. Ese es el propósito, tenemos el firme propósito que en una hora de escrutinio podamos tener transmitida 100% la votación en todo el departamento en materia de alcaldía.